Ok, vamos a ver este cálculo de ingresos por la red en el negocio de mercadeo en red con la empresa Amway, que es la empresa número uno a nivel mundial. Entonces, vamos a ver el caso uno, que es lo que es el diferencial. Vamos a suponer que usted está acá y usted tiene tres frontales. Tiene un frontal aquí, un frontal aquí y un frontal acá. Ok, vamos a suponer que este frontal hizo 300 puntos. Este frontal de acá hizo 150 puntos. Y este de acá hizo 300 puntos. Y usted hizo 150 puntos. Entonces, para este ejemplo, si recordamos la tabla que la vimos en videos anteriores, recuérdese que el mínimo para calificar un 9% son 600 puntos. Después, si quiere un 12%, son 1.800 puntos. Y así sucesivamente. Ok, si yo veo a esta persona que hizo 300 puntos en un mes, esta persona no llegó al nivel de 9%. Por lo cual, esta persona en este mes no está calificando para la tabla de bonificación. A lo mejor está calificando para un programa Fast Track o algún otro. Pero para tabla de bonificación en este mes no califica. Este que está acá tampoco y este que está acá tampoco, porque ninguno de los tres hizo mínimo 600 puntos. Ahora, ¿qué pasa con esta persona que está arriba, que es el auspiciador de estos tres? ¿Cuánto hizo esta persona su puntaje grupal? Porque estos son puntos grupales. 150 más 150 son 300, más 300, 600, más 300, 900. Como esta persona de acá arriba hizo 900 puntos, entonces a esta persona le van a pagar un 9% de estos 900 puntos, porque abajo no hay nadie que tenga calificación. Entonces, en este caso, por decirlo de otra manera, esta persona va a ganar. Hay dos formas de saberlo. Primero, consumo total, si abajo no hay calificaciones, busco el bono que es 9%. Entonces, el 9% de estos 900 puntos. Claro, este es el valor del puntaje de grupo, pero lo que se calcula es el 9% del valor de negocio. 9% del valor de negocio. ¿Ok? Ahora, recordemos cuál es el valor de negocio. Es este puntaje multiplicado por cuánto vale el punto. Por ejemplo, un punto, más o menos con impuesto, ya con impuesto, el punto puede ser aproximadamente 1.5 dólares. Esto es con impuesto, pero depende, porque hay países que el impuesto es un 12%, hay países que es un 15%, hay países que es un 18%. O sea, el impuesto varía, un 12, un 13, un 15, un 18. Entre 10 y 20, normalmente es más de 10 y normalmente es menos de 20. Pues es raro que en un país cobre un 20% de impuesto. Entonces, esto es con impuesto, pero el valor de negocio es el punto multiplicado por lo que vale cada punto, pero sin el impuesto. Porque el impuesto no es de la empresa, el impuesto es del gobierno de cada país. Entonces, vamos a suponer que es 1.2 o 1.1. Entonces, yo multiplico el punto por 1.1 o 1.2, más o menos, y ese es, esto me va a ser igual al valor de negocio. A este valor de negocio yo le saco el porcentaje en el cual califiqué ese mes. Entonces, acá tenemos, para poner como una fórmula general, serían puntos por valor de negocio. O sea, ¿cuánto vale cada punto? Disculpen, por el valor del punto va a ser igual al valor del negocio. Valor, aquí no es de negocio, aquí es valor del punto. Y esto nos va a dar valor de negocio. Ahora, este valor de negocio yo lo multiplico por el porcentaje de descuento. ¿Ok? Esa sería la manera de encontrarlo. Entonces, los puntos, por el valor del punto, ¿cuánto es? Puede ser, no sé, tienen que ver, hablar en la tienda de su país y preguntar cuánto es el valor del punto. Porque el valor del punto puede ser en, por ejemplo, en Costa Rica son como 680, 690 colones. En Honduras son como 30 lempiras. En Colombia, pues son pesos colombianos que es diferente. En Salvador y Panamá son en dólares. Entonces, usted llame a la tienda, usted dice cuánto es el valor del punto. Usted lo multiplica por los puntos que hizo y lo que le va a dar es el valor de negocio. Ese valor de negocio usted lo va a multiplicar por el porcentaje de descuento. Que en este caso, como no hubieron calificaciones en los frontales, la persona ganó su 9%. Pero hay casos en que sí hay que restar. Ok, esa es una forma en que esto se puede calcular. La siguiente forma es esta. Como este calificó, el frontal calificó arriba a un 9% y este no calificó, o sea, este está al 0%. Entonces, sobre este puntaje yo le gano un 9%. Como este tampoco calificó, a este también le gano un 9%. Y como este tampoco calificó, a este también le gano un 9%. Más el 9% personal de él, porque de sus 150 puntos él está al 9. Él gana también su 9%. Entonces, este cálculo debe dar lo mismo que este cálculo que tenemos acá abajo. Estos dos cálculos deben de dar lo mismo. Entonces, esta es una forma. Aquí, esto es viendo el diferencial, pero este es un caso donde no hay calificaciones. No hay calificaciones abajo. Vamos a ver otro ejemplo, el caso de dos. Cuando sí hay calificaciones, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa.